Y hablemos del Manchester United, sí, en la tarde del día de hoy el Manchester United ha caído derrotado, su segunda derrota consecutiva en este torneo que se está llevando a cabo en España. Lamentablemente los chicos de Eriton Hank, este señor que vemos en pantalla, el entrenador del Manchester United, no pudieron, se enfrentaron ante Real Betis y lamentablemente no pudieron anotar ni un solo gol. En la tarde del día de hoy vuelve a caer en este torneo los chicos conducidos por parte de Eriton Hank. Eriton Hank inició con un once compuesto por Anthony Martial, McDominy en el centro, Juan Bisaca, un Lindelof. En la portería tenía a Gabby De Gea, también se vio un Anthony Langa, por su parte Alejandro Garnacho, pero lamentablemente el equipo de Eriton Hank no pudo, ni en la primera ni en la segunda parte, anotar un solo gol. Y de esta forma cae por segunda vez consecutiva en este torneo que se está llevando a cabo en España. Eriton Hank atendió a los medios y luego del partido estuvo hablando que hay que mejorar unas que otras cosas, que tienen que mirar de cara al futuro, que este torneo está sirviendo para mejorar unas que otras cosas, porque no pueden mostrar la imagen que se está viendo hoy en día en este torneo de España, en la Premier League, una de las ligas más competitivas. Eriton Hank lo tiene muy claro, la Premier League es una de las ligas más pesadas cuando se habla de competición, y tiene que mejorar unas que otras cosas para brindar una mejor imagen en dicha liga y poder ganar puntos para tratar de escalar y entrar en puestos de Champions. Y en la Premier League es una de las ligas más pesadas en esta ligas más pesadas.